Valoración de los datos que hemos conocido en la mañana de hoy de la EPA correspondiente al primer trimestre de 2016. Una EPA, la del primer trimestre, que tradicionalmente, cuando cogemos las series históricas, nunca son buenos datos. Y, por tanto, siempre conviene hacer un análisis, un balance de modo desestacionalizado, por tanto, atendiendo a la evolución de los últimos 12 meses. Y en este contexto tenemos que decir que los datos que hemos conocido en la mañana de hoy arrojan un descenso importante del número de parados en 24.400 personas y un incremento tan significativo en cuanto al número de ocupados de 19.500. Por tanto, una valoración que tenemos que hacer. Yo creo que en la línea de la que veníamos haciendo con los datos de parados registrados del mes de marzo, recientemente, hace tres semanas escasamente que conocíamos, en las cuales veíamos que se estaba ya bajando el número de parados de esa barrera psicológica de los 200.000 con un buen comportamiento que marca la tendencia que se inició fundamentalmente a finales del año 2013. Y que volvemos a ver por cuánto van a ser, yo creo que, posiblemente, en las series históricas, los mejores datos en cuanto al número de parados, en cuanto al número de ocupados y con una tendencia que se viene ya manifestando desde los dos, tres últimos años en función de los datos que vayamos tomando. Buen comportamiento también que se traduce en los distintos sectores, que se traduce prácticamente en todas las provincias, en siete de ellas, algunas de ellas con los mejores comportamientos también en cuanto a tasa de paro de toda España. Buen comportamiento desde el punto de vista del paro en cuanto a mujeres, desciende en hombres y mujeres, pero un mejor comportamiento en cuanto a mujeres. Y un buen comportamiento con carácter general, por tanto, que está marcando estas tendencias de las que veníamos hablando. Tendencias y datos positivos que, no obstante, nos sitúa nuevamente en esa necesidad de la prudencia, que venimos nosotros destacando en las últimas ocasiones, en las que hemos ido valorando los datos que íbamos conociendo, una prudencia que nos indica que es necesario seguir trabajando, por cuanto todavía tenemos más de 200.000 castellanos y leoneses que queriendo trabajar en este momento no tienen esa posibilidad, no tienen un puesto de trabajo, y que nos indican que de la mano del diálogo social tenemos que seguir avanzando. Estamos viendo últimamente también unos datos que en algunos casos son muy preocupantes, datos incluso de deslocalizaciones de algunas empresas, unas recientes en el caso de Valladolid, que se está produciendo, como puede ser el tema del auqui, el tema de Luciora. Estamos también preocupados con datos que estamos conociendo del sector financiero, como pueden ser los anuncios que ha realizado el Banco CEI, que pueden afectar a más de 1.100 personas, pero datos que tenemos que poner en un contexto, por cuanto también afortunadamente se están produciendo otros de carácter positivo. La empresa familiar de Castilla y León nos estaba diciendo de que prácticamente el 96% de sus socios creen que se va a mantener o mejorar la cifra de negocio, que un número muy similar tiene previsto mantener o incrementar también la plantilla a lo largo de 2016. Anuncios que se vienen produciendo, como en la empresa Renault, con ese tercer plan industrial que va a permitir no solamente consolidar la buena racha que hay en este momento, sino también incrementar el número de contratos indefinidos en más de 2.000 personas. Buenos datos también del mismo sector, como pueden ser los que últimamente se están arrojando desde Michelin o desde Rupantolín, etc. Y buenos datos en cuanto al sector servicios, en cuanto a los proveedores como puede ser también Mercadona, con muchos interproveedores, que además son de Castilla y León. Por tanto, en este contexto, una valoración, que insisto, es positiva, pero una valoración que nos implica la prudencia, el estar expectantes, el ver cómo va evolucionando la situación con las noticias que se van produciendo en el día a día y una valoración que lo que siempre nos pone por delante es la necesidad de seguir trabajando por esos más de 200.000 castellanos y leoneses que quieren trabajar y que no pueden y que, por tanto, desde el consenso, desde el élogo social, desde ese carácter, expectación ante lo que esté sucediendo, pero siempre muy vigilantes, pues nos van a marcar nuestra línea de trabajo para los próximos meses. ¡Gracias! ¡Gracias!